El final es uno mismo, el que ignora la conciencia, el que avanza contramano sin medir las consecuencias. Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento. Y se pone puesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Porque así de entre casa nomás, después charlamos mejor, pero ¿cómo estás preparando todo? No, de 10, mirá, estuvimos, vamos a estrenar canciones, así que estuvimos toda la semana preparando. Bueno, hace un mes que venimos grabando ya los temas nuevos para el disco. Y hoy vamos a estrenar tres canciones del disco Los Rojas, que es el que se viene. Así que bueno, estuvimos toda la semana preparados, hay una puesta nueva, hay coreografías nuevas, hay canciones nuevas. ¿Acá se estrena la gira, lo que vas a hacer, la gira del verano? No del todo. Lo que pasa es que a partir de ahora, a partir de esta presentación, nosotros vamos a abrir dos espectáculos. Uno que va a ser para el teatro de Carlos Pá, todo el verano, en enero y febrero, los lunes, vamos a estar en el Teatro Luxo. Con un festival de teatro, con orquesta de cuerda, y algunas escenas distintas, puestas diferentes, y otro para los festivales. Bien. Que son, en este verano, es un desafío grande para nosotros, vamos a presentar dos espectáculos. Mucho laburo. Bueno, te dejamos seguir con los pruebas, después chavamos tranquilos. Gracias, Jorge. Chavamos. Chavamos. ¡Gracias! Jorge, muchas gracias por este momento, por recibirnos, estás a mil en esta primer prueba de este debut aquí en Buenos Aires, así que te agradecemos muchísimo. No, por favor, un placer, hermano, un placer. Bueno, ante todo veo que tenés acá algo especial, esto no se ve todos los días, así que te quiero preguntar de qué se trata. Es la discografía, una caja que trae toda nuestra discografía, desde que arranqué esta nueva etapa de mi vida, con todos los discos, el disco de Los Rojas, el DVD de Luna Park, que está más abajo, uno mismo. Bueno, están todos los discos acá. Una idea de Alfredo, que para el Día de la Madre se le ocurrió porque no hacemos algo para obsequiarle a las mamás, que habíamos arrancado el show en Rosario. Así que bueno, desde ahí ya quedó y ahora lo estamos llevando a cada uno de los recitales. A todos aquellos que todavía le faltan algunos discos, se lo pueden llevar a la casa. Y este, especialmente para ustedes. Bueno, muchas gracias y yo lo voy a hacer extensivo a este premio para la gente que mira el programa. Para el Navidad lo vamos a sortear, si te parece bien. Pero claro, cómo no, cómo no, te voy a tener que mandar otro para vos, entonces. No te queda otra. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Qué traes? Siempre buscas algo nuevo, siempre vemos tu constante renovación. Contanos un poquito qué vamos a ver esta noche. La idea en realidad es ir dejando un poquito más, si bien es cierto, la columna vertebral de nuestro espectáculo ya está armada, que son nuestras canciones, nuestra forma de interpretar y todo lo que traemos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, a partir de ahí es donde nosotros trabajamos ya en los detalles. Y por esta oportunidad acá en el Teatro Gran Rex, la parada en Buenos Aires es muy importante para nosotros. Primero porque se trata de nuestra capital, es la Gran Urbe. Acá es donde llegan todas las expresiones culturales de todo el mundo, no solamente las de nuestro país. Y nosotros mantener este espacio es muy importante. Así que para este momento vamos a llegar con una puesta renovada, con algunos detalles de puesta que son nuevos, con nuevos bailarines, con nuevas coreografías. Vamos a estrenar tres canciones, tres canciones que tienen que ver con el disco que estamos trabajando, que es el disco Atrio con mis hermanos, el disco de Los Rojas. Así que esta noche vamos a estrenar tres canciones del disco que se llama Mi Pueblo, vamos a cantar esa canción. Una que se llama Chaqueña Mente, que es de Lucio, y una canción que se llama Bete, que es de Alfredo. Así que esos van a ser los estrenos. Así que bueno, es de todo un poquito. En cada una de las partes hay algo nuevo. En la escena, en las coreos, en las canciones, en los arreglos. En todo, tratamos de, cada vez que tenemos la oportunidad de llegar nuevamente a este lugar tan importante para nosotros, como te decía, para mantener el espacio, mostrar algo nuevo. ¿Cómo venimos? Bien, pa. ¿Todo bien? 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 Bueno, si es como te gusta, adiós. ¿Todo bien querido? ¿Cómo está? ¿Cómo va a ser como la mujer? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy contento. ¿Cómo se prepara para hoy? Con la mejor de la onda y de las pilas. Muy bien. ¿Cómo está sonando todo? Ya está todo listo. ¿Listo para el debut? Sí, sí, sí. Excelente, estamos. Qué alegría. Palaburo por la visita. Igualmente, gracias por la sesión y por la visita. Holabrar. Soy partido a la gente de este Catalán. Te estuvimos siguiendo un ratito ahí en la prueba y vemos que te gusta estar en todos los detalles así, ¿no? Sí, lo que pasa es que son muchas las cosas que hay, ¿no? Detrás de nosotros hay un gran equipo técnico, el staff es muy grande, tenés que estar absolutamente en todos los detalles, fundamentalmente para estar tranquilo a la noche. Cuando los ensayos son completos y tenés un ensayo generando las cosas que están bien, a la noche lo disfrutás. Por ahí si hay cosas que no están seguras, eso te puede llegar a jugar una mala pasada, simplemente para lograr esa felicidad plena y disfrutar del momento que estás en el escenario. Cuando hay muchas cosas, hay que estar concentrado también y los ensayos son fundamentales para poder disfrutarlas a la noche. ¿Y dónde generan estos primeros ensayos? Porque ahora estamos viendo una pasada general de algo que está todo ajustado. Pero ¿dónde? ¿Es un espectáculo grande para ensayarlo? ¿Dónde lo...? Es un chequeo técnico ya de último momento, ya donde vemos, apenas corregimos luces, escenas un poquito, pero ya todo viene armado. Nosotros hace mucho que estamos trabajando. En realidad en el disco de Los Rojas ya venimos varios meses trabajando. Ahora vamos a hacer un parate, sacamos estos adelantos, hacemos un parate porque tenemos toda la temporada encima, que arrancamos ahora. Entonces, una vez terminada la temporada, retomamos el trabajo, lo terminamos y cuando termine la temporada ya lo vamos a alargar. Y bueno, eso también, montar esas canciones nuevas, este espectáculo nos llevó un tiempo. Hemos incorporado dos bailarines nuevos, muy particular porque ellos son campeones de Malambo. Hay que jugar ahí. Claro, entonces, un poco venimos con ese rescate, rescatando no solo nuestro ritmo y nuestra música, sino también la danza, que es tan linda. Y una de las más, de las que tiene más escena, es el Malambo. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso y hoy también debutan los campeones. Gracias. Gracias. Gracias.